Hacer el neceser es como algo súper complicado, da igual que te vayas 3 días, da igual que te vayas 15 días, no importa, es todo un reto. ¿Qué te llevas? Y luego realmente ¿qué vas a utilizar? Hola a todos, el vídeo de hoy es un poco diferente, es un reto que me he hecho a mí misma durante esta última escapada. Me he ido 3 días a Valencia y para ello me he llevado 2 neceseres y pensé, antes de deshacer esos neceseres y volver a guardar las cositas en los cajones, planteate ¿qué has utilizado realmente de todas esas cosas que te has llevado? Así que en el vídeo de hoy, pues no sé, quiero enseñaros eso, lo que me he llevado y lo que he utilizado realmente y que recapaciticemos un poco entre todos que a veces nos pasamos 3 pueblos con este tema de los neceseres. Vamos a ver qué ha pasado con mis neceseres. Como veis llevo 2 porque uno no era suficiente y aparte de esto sí que llevaba el de aseo, digamos con shampoo, acondicionador y esas cosas que sí que se suele utilizar más. Pero bueno, ya que siempre hablamos de belleza, en el vídeo de hoy me voy a centrar en los neceseres de maquillaje. Voy a comenzar enseñando lo que llevo aquí. Va a ser así como un poco rápido y luego vamos a descartar. Agua termal de Aven. Bien, unos polvos para el maquillaje, solo es Ser Press de MAC en el tono NC25, pues para los brillos y esas cosas. Un labial mate de color pop, este es el tono Tulle. Máscara de pestañas, Roller Glass de Benefit. Un lápiz de Kiko, este es el tono 601. Un lápiz negro, este es de Lancome. Un contorno de ojos de Caudalie. No estáis viendo nada, pero os lo estoy contando. Este, bueno, esto es como un colorete, así sequito pero en crema, que vale tanto como colorete como para los labios. Es un Baby Doll Kiss & Blush de Yves Saint Laurent en el tono 8. Para las cejas, el Gimme Brow de Benefit. Una esponjita, aquí ya podéis ver que la he usado, ¿no? Bueno, pues una esponja de burlesque. Sombra de ojos, tipo... No es crema, es como si fuese un pigmento prensado de color pop, el número 3. El tono Millionaire. Un corrector de MAC, este es el Mineralize Concealer en el tono NW20. Este, esto es un labial en plan bálsamo, un bálsamo labial. Serum X-Lash, no es de maquillaje pero estaba aquí metido. Esto es un corrector de poros, tipo Professional, pero uno que compré en Nivea hace mucho tiempo. No he sido capaz de volver a encontrarlo. Otro labial de color pop, este es el tono Creeper, un rojo. Bastoncillos, tres pinceles, aquí en una fundita de estas. La brocha Pro 73-76 de burlesque. De Zoeva 227, pincel para difuminar. Y de Make Up For Ever 140, que este le uso yo para matizar la zona de la ojera. De Kevin O'Coin, unos bronceadores así con muchísimo brillo, los Tropical Days. Iluminador Mary Lou Manizer de The Balm. Los polvos sueltos Primed and Poreless de Too Faced. Una brocha de MAC, que me parece súper cómoda para viaje. Es la 182. Agua micelar de Sephora. Riza pestañas de Kevin O'Coin. Otra brocha, esta es más sesgada de colorete, de Vanity Tools. Otro corrector, este es el Fix Me de Maybelline. Fit Me, Fit Me de Maybelline. Es que se ha borrado todo. Y este es el tono 15. Y un jabón para las manos. Bueno, pues de todo esto, el jabón para las manos no lo he utilizado para nada. Me he lavado las manos en el lavabo. El agua micelar no la he utilizado. Finalmente utilicé toallitas desmaquillantes porque llegaba súper cansada y no me apetecía ponerme a desmaquillarme. Los bastoncillos, pues tampoco los he utilizado. El riza pestañas, vamos a ir casi como por parejas, junto con la máscara de pestañas. Sí que lo he utilizado. Además, me he ido a Valencia y esta máscara de pestañas es como súper resistente al agua, al sudor y a todo. No me maquillo para ir a la playa, pero sí que a lo mejor ha coincidido un día que me he ido a comer por ahí. Y luego sí que he ido a la playa y ya pues llevaba la máscara puesta. Y vamos, carros, carretas y camiones. Lo aguanta todo esta máscara. De los dos correctores, pues he utilizado el Fit Me, que es como más rápido así con la esponjita. Este no, porque llevaba dos para empezar. El agua termal, pues sí que la he utilizado después de desmaquillarme. Me ponía a desmaquillarme con la toallita, me vaporizaba o al salir de la ducha o algo así. La verdad es que este producto me encanta. Las brochas, pues solo me llevaba cuatro, cinco con esta y... No sé si las he utilizado todas, porque no estoy segura si he utilizado el pincel de difuminar porque las sombritas estas se maquillan directamente con los dedos. Ahora de hecho también voy maquillada con sombras de color pop. Hoy sí que he difuminado un poco, pero vamos, que en plan rápido son súper cómodas. No estoy segura, pero bueno. Oye, cuatro pinceles, o sea, cuatro pinceles brochas, no están mal, ¿no? El Magic por concealer, no lo he usado. Se me olvidó. Directamente me ponía el corrector como por bastante, bastante zona y matizaba con los primer and poreless. Pues me ponía el corrector, lo difuminaba con la esponja y luego también matizaba con la esponja. Y luego ya me ponía los bronceadores, que también los he utilizado. Estoy enamorada de este producto. Me costó 11 libras en Londres y me encanta, me encanta. Este bálsamo labial no lo he utilizado. Las dos sombritas de color pop sí las he usado. Sobre todo Millionaire, esta que es la más clarita, que es preciosa. Para dar así maquillaje con mucha luz, un poquito en el párpado, máscara de las pestañas y arreando. Es estupenda. He utilizado los dos lápices que me he llevado, el 601 de Kiko para la línea de agua y el negro para marcar un poquito la raíz de las pestañas. De los dos labiales de color pop solamente he utilizado este, que aunque lo veáis rosita, es súper oscuro. Y me encanta porque, no sé, me lo puse así una noche para cenar y, o sea, es que aguanta perfectamente, no se mueve ni nada. Por Snapchat os hice un directo, pero claro, eso ya no existe. X-Lash lo usé una noche de tres. Las otras dos caí en coma, vamos. El contorno lo he utilizado, pero el resto de tratamiento lo tengo en el neceser de jabones y esas cosas. Mary Lumanizer, por supuesto. Por supuesto. Tampoco es lo que os digo, no me he maquillado mucho, pero cuando te maquillas, pues oye, te quieres maquillar guay. Los Alexa Press sí que los he utilizado y de hecho luego los llevaba en el bolso para retocarme brillos y esas cosas. El Gimme Brow también lo he utilizado. Ni lápiz de cejas ni nada directamente con este producto que rellena un poquito la ceja. Y el Kiss & Blast un día lo utilicé. El día sí que más me maquillé. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente he usado casi todo lo que me he llevado, pero hay cosas que es como, ¿para qué? ¿Para qué? Espero vuestros comentarios y que me digáis si os suele pasar estas cosas, que os lleváis 8 millones de historias y luego a lo mejor ni siquiera os maquilláis. Lo he dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, los neceseros que no he dicho nada, este, bueno, veis, es de Maybelline. Y este es el neceser de Soela, que lo podéis encontrar por Amazon, me parece. Si lo encuentro, os lo dejo en la caja de información. Yo me lo compré en Londres y es súper mono. ¡Chau!